¿Qué tal querida audiencia de TV Libertad? De nueva cuenta nos encontramos en el municipio de Valle de Santiago para preguntarle a la ciudadanía si en estas próximas elecciones que se llevarán el 6 de junio ¿Van a votar o no van a votar? ¿Y por qué? Por ello, acompáñenos a descubrirlo ¿Va a votar o no va a votar? Oh sí, cómo no Dios dirá de aquí a allá, si estamos con bien La realidad yo no asisto aquí Por ninguno Todos son unas ratas, todos Si hubiera un partido nuevo, diferente al PAN, a la morena que está ahorita Votaba mucha gente, pero menos así Yo no voy a votar por ninguno Mira Desde ley no votar Nunca me he parado en las votaciones, señorita Nunca me he parado en las elecciones, no Soy antipolítico, neopolítico, no ¿Usted va a votar? Sí, pero no sé por qué Yo no sé por quién todavía Yo sí No ¿Por qué? No, pues no sé No, no me gusta votar Pues sí, claro que sí ¿Por qué señora? Sí ¿Por qué? ¿Por qué señora? Pues tengo que ver en eso Sí No sé, ahorita ¿Se va a votar en el 6 de junio? Sí No sé ¿Ah, claro? Por saber por qué votamos ahora, pues no sabemos Sí Sí, Dios, sí No ¿Por qué señor? Pues nunca lo he hecho Como pudieron observar De los 15 entrevistados 8 nos dijeron que no van a votar en las próximas elecciones Debido a que han tenido un mal gobierno Y algunos ni siquiera tienen ya el interés en particular por ir a votar Mientras que los otros 4 dijeron que sí Y los otros 3 sobrantes dijeron que no saben si van a votar Así las cosas en Valle de Santiago Para el sistema de noticias de TV Libertad Con imágenes de Karen Rodríguez Informó Mariana Zarate